Noticias de la Kings League Eres una gran persona, me has demostrado siempre buena energía, positivo, y bueno, anuncio que el fútbol siempre tiene un final, y espero disfrutar el día de hoy, el jueves y sacrificarnos el domingo. En un giro sorprendente para el mundo de la Kings League, Gabriel Sichero, destacado jugador del Rayo de Barcelona, ha anunciado su retiro del torneo por motivos personales. La noticia ha generado conmoción entre los aficionados y ha dejado a muchos preguntándose sobre las razones detrás de esta decisión inesperada. Sichero, conocido por su habilidad en el terreno de juego y su impacto en el Rayo de Barcelona, compartió la noticia, donde agradeció a sus compañeros de equipo, a los aficionados y a la Kings League por la experiencia vivida. El jugador expresó que esta decisión está vinculada a asuntos personales que requieren su atención plena y que, por lo tanto, no podrá continuar participando en el torneo. Mientras tanto, en un clip que circula en redes, Ibai Llanos, presidente de los Porcinos CFC, reacciona en tiempo real al anuncio de Sichero. La expresión de Ibai muestra sorpresa y consternación, sugiriendo que la noticia también ha tomado desprevenido al presidente de Porcinos. ¿Qué opinas? ¿Cuál será el futuro de Sichero? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.